En la Academia Bed Friends Costa Rica, están dedicados a estudiar, ayudar y enseñar cómo organizar la convivencia entre perros y personas. Hoy en nuestra entrevista conversamos con Janet Aguilar, quien se dedica al proceso de adiestramiento de perros. Con ella compartiremos información valiosa para que usted pueda compartir de una forma más segura y entretenida con su mascota. ¿Ustedes le transmiten a los perros en esta Academia que tienen? Ok, nosotros es enseñarlos el básico. El básico enseña al perro a caminar a su lado, a no tirar a la gente, a obedecer comandos como el sit-state, el down-state o el up-state. ¿Qué es lo que se logra con esto? Que el amo saque a su perro en total naturalidad, que no tenga que estar temeroso de que se le da una orden y no obedece, no. Va con obediencia. Va tranquilo. Si se topa a una persona que lleve a otro perro, igual. El perro apenas, apenas está con una persona que traiga a uno, él se va a sentar o se va a echar, esperando normalmente, no haciendo sentir mal a su dueño, ¿verdad? Y ahora, en Costa Rica, gracias a Dios, se está abriendo mucho esto de que ya no es un perro, sino es un miembro de la familia, es uno más de la familia. Cuando hablamos de este proceso, ¿cuánto tiempo tiene la gente que esperar para comenzar a ver resultados? ¿Cuántas son las semanas de la capacitación? Son ocho semanas. Nosotros la vemos todos los sábados aquí, ¿verdad? Reforzamos, dando dos días a la semana con sus dueños, pero en realidad se le da la lección y la responsabilidad es del dueño. Él sabe que debe practicar, porque la práctica, la constancia, es lo que va educando a su mascota. Eso le iba a preguntar, porque antes usted hablaba de eso, de que pueden estar una vez por semana aquí, pero en el transcurso de la semana tienen que insistir mucho en los ejercicios. Háblenos un poquito de esa importancia. Sí, claro, porque la práctica es el maestro. Entonces, el practicar su amo con su mascota, la constancia, la constancia domina total todos los comandos. En realidad es el amo el que hace a su mascota. Ahora, hablamos de que ustedes están en capacidad de brindar asesoría para cualquier raza, cualquier tipo de raza, o son razas específicas. No, señor, cualquier raza. Nosotros vamos y evaluamos a su mascota y le damos los consejos a seguir. ¿Hay alguna raza que tarde un poco más de tiempo en adaptarse, o generalmente, si el proceso se hace de forma continua, como ustedes lo plantean, se responde en el mismo periodo? El proceso en forma continua sale con cualquiera. En el caso del que ustedes vieron con bozal es porque estamos haciendo una terapia para poner límites, o sea, que no vaya a morder, no vaya a hacer nada incorrecto. Eso es límites disciplina. Por eso tiene bozal. Ahora, hay gente que no faltará que piense que se utilizan métodos de castigo o cuestiones de este tipo. Más bien, creo que ustedes lo hacen al contrario, es la metodología de premios. Así es, esto es exactamente por estímulo. No es ningún maltrato. Cuando se le corrige con collar, el collar no le maltrata a su mascota nada. Es sencillamente una corrección basada en cuidado a él, que no vaya a hacerlo por miedo, sino por corrección correcta, valga la redundancia, y que el perro se sienta feliz complaciéndolo a usted, el amo. Ustedes van a trabajar próximamente en Palmares y Naranjo. Cuéntenos un poquito de ese proyecto. Ya estamos haciendo matrícula para Palmares y Naranjo. En cuanto ya tengamos el grupo, entonces ya estaríamos hablando en dónde vamos a estar. Pero sí, vamos a llegar a Palmares y Naranjo. Así que ya sabe, si es su deseo pasar mayor tiempo con su perro y lograr el mayor aprovechamiento de sus habilidades, no dude en buscar la asesoría de expertos quienes le ayudarán a adiestrar a su mascota.